Bueno, gracias por la acogida que me pegaron de entrada todos los compañeros porque ayer no estuve bien una amable acogida que realmente me emociona Te bancamos, te bancamos Recién venía para acá y pasa uno con la mochilita y me dice, viste que la chica nos acompaña a la cochera hasta acá andás con policía al lado y yo le digo, realmente voy con policía al lado, es verdad, por ustedes porque si no gobernaran ustedes, uno va como en todos los países del mundo que van a ser policía, a pie, tranquilo es más, vendría a laburar en Bondi como en todo el mundo pero lamentablemente como estamos gobernados por delincuentes yo tengo la ventaja de poner una hora a una policía pero hay gente que no la tiene y la matan como pasa todos los días le voy a pedir a Kicillof, a Alberto le voy a pedir cuando se hace el banana y dice me he preocupado por la salud de cada argentino con el dedo mi hijo tuvo cáncer, le dieron la primera dosis hace 3 meses largo según si tuviste una enfermedad, es 21 días que te tienen que dar la segunda dosis 28 días, doctor bueno, no lo vacunaron hace 3 meses, en serio, en provincia en provincia es un desastre es un desastre, estoy enojado como papá porque mi hijo está preocupado, tiene razón claro, él viene levantándose de fundaleo de haber pasado esa enfermedad gracias a Dios y él le esperaba los 21 días tener la segunda dosis para quedarse tranquilo y no lo llaman, un desastre no sabes a quién llama, a quién no llama no, no, este es el peor gobierno en gestión sanitaria de la historia de la Argentina te lo garantizo sí, no, pero no me cabe duda, lo veo desde Carrillo para acá y ellos se presentan como los mejores mejor de quién si fueran los mejores, la Bisotti sería la primera candidata a diputada y no la pueden mostrar no, al contrario, la sacan para lo justo no la pueden ni mostrar es un desastre y ahora apareció ¿se acuerdan ustedes que Can hizo alguna... Pedro Can ahora apareció otra vez defendiendo el gobierno y en contra de Eduardo López escuchá, digo, por todo este contexto dice, no es verdad que haya vacunas durmiendo la siesta Pedro, sí es verdad que hay vacunas durmiendo la siesta acá llegaron 3 millones y medio de dosis de vacunas modernas y no las están aplicando la segunda dosis no la aplican a los chicos Pedro, sí están durmiendo la siesta salvo que las tengas vos pero si no las tenés vos, están durmiendo la siesta y las tendrá él y de no duerme la siesta, están congeladas y uno congelado no duerme ¿viste las explicaciones tineristas? es un cara dura no, son unos cararrotas, sinvergüenza bueno, viste, uno a veces habla y dice, un oyente llamó no, llamo yo, no importa por qué no es porque es mi hijo es porque tuvo una enfermedad muy grave y porque le corresponde y le corresponde y mi hijo es un poco mayor que Purita y que las chicas que se vacunaron que se vacunaron entonces, sinceramente me parece que y ahí, hoy voy a hablar con una mamá que hay 300 pibes esperando que lo vacunen creo, 300 son con 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 sí, hablamos con el padre de uno de una chica discapacitada tremendo pero es bueno que hagas otra nota más porque hay que insistir sí, pero vos me decís hay que pedirle por favor pero el tema es que esas vacunas ya estaban previstas y discutimos públicamente que lo bueno perdón, contamos públicamente lo bueno que es tener ya la segunda dosis guardada porque llegaron 3.500.000 había que vacunar a 900.000 personas a 200.000 chicos son 1.800.000 dosis tenías 3.500.000 ¿dónde está el problema? ¿a quién se la dieron? qué sé yo ¿entendés? ¿a quién se la dieron? además quiero pedirle a Kicillof que le pague a la gente de los centros de vacunación es la segunda vez que me vacuno y me dice el amigo vos que podés y que nos paguen estamos ganando dos mangos para estar vacunando no a los que te hacen la planilla a los vacunadores y dicen y encima nos pagan un mes y medio dos meses tarde la verdad que es un desastre ahora vos decime ¿con qué gana una persona va a ir a vacunar si le están pagando dos mangos con 50 y lo hacen pobre lo hacen igual lo hacen igual personal de salud enfermera lo hacen igual claro pero es un desastre y vos viste que hay una cosa cuanto más pasa el tiempo se empeora el sistema de salud porque se marean y se colapsa más es como que no saben es como cuando empezás un discurso y no sabés cómo terminar claro si no lo ordenaste desde el principio caigaste además si vos desde el principio te apagaste la vacuna hiciste un desastre no sabés cuántas entraron de qué había que esperar a Cristina con Putin que termine el negocio había que ver qué pasaba con Pfizer que a ver si no decidíamos claro todo ese tiempo es como una producción de cine una producción de cine y esto es bueno explicarlo es como es la escena están cuatro tipos hablando de una radio tenés la radio tenés los micrófonos tenés la computadora tenés sí no me falta un micrófono no se puede filmar acá empezaron una producción que se llama vacuna con faltante de producción entonces en la mitad se encuentran que no sirven las escenas porque hay un montón de cosas que faltaron y la película sale mal y esta película es lo peor hace un año ya 112 mil muertos es la prueba más evidente que es la peor y hay otra cosa ayer mirá te comento ahora tenemos un ayer me un idiota que ahora voy a dar los nombres que trabajan con ICE posteó pero antes estuvo en el programa de Tenenbaum hablando de mí y dice a ver el tipo es un idiota que se sacó una foto con Pulenta con Hugo es amigo una foto de un asado sale con Pulenta acá con Hugo Pulenta y después pone en el programa se ve que le comentó Hugo este año se patentaron tres Porsche ¿no? tres Porsche se patentaron y habla de Pulenta entonces dice Tenenbaum estos tipos que incendian el país se andan en Porsche porque hay una foto mía que sacaron ellos parado en el auto del club hablando por teléfono en un Porsche ahora la pregunta mía es primero que nunca ojalá pudiera patentar un Porsche 2022 me encantaría 350 mil dólares pero son las gestapos boludo te sacan fotos cuando parás con el auto pero además si vos vas a Miami tenés que esperar 10 minutos en el cordón que pasen la Lamborghini la Ferrari los Aston Martin el único país que hablan de un Porsche como si fuera la esmeralda perdida mirá la pobreza mirá el nivel de ignorancia ¿entendés? ¿entendés? la vez pasada un amigo mío que es concesionario muy poderoso de San Isidro se compró una Lamborghini me dice es un tipo honesto es amigo de todos nosotros ah bueno honesto vamos es cheta la Lamborghini es de él la compró porque dijo él tuvo una enfermedad dijo yo tengo ganas de darme el gusto claro obviamente y lo bien que hace con su plata pero por supuesto habían dicho que era de Máximo Kirchner y lo corrían por la calle y no podían salir a dar una vuelta con el auto ¿te acordás? si claro que hubo que explicarlo no lo jodan al pibe cada vez que da una vuelta ¡eh! está la de Máximo hermano está loco pero de Máximo hay otros autos que a lo mejor son algunos de los que se patentaron este año no sabés y te repito la riqueza o la opulencia o el lujo acá es un delito un delito ¿viste que tenés que explicar todo? me compré una camioneta no porque la otra no explicas nada a nadie le importa a ver Cristina te explica la riqueza de ella Lázaro Báez te explica la riqueza de Lázaro Báez nadie explica nada porque nosotros tenemos que estar explicándole a todo el mundo si cambiamos el auto si tenemos ganas lo bueno de esa foto que me acercó el imbécil este es que estoy sin vidrio polarizado y con capota que yo la bajo yo ando sin capota porque tengo tres laburos y hace 40 años que tengo tres laburos y si tengo ganas de andar en un Porsche ando en un Porsche y tengo ganas de venir en un Rolls vengo en un Roll y si tengo ganas de tirarme de la concagua no tengo que darle explicaciones a nadie no, eso no lo haga porque te morís no sabés quién soy yo no, eso no lo haga no, eso no lo haga no, eso no lo haga